El Poder Judicial, junto a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, realizó el Taller de Sensibilización sobre Materia de Género, que contó con la participación de jueces de distintas jurisdicciones del país. En la instancia se reflexionó sobre los temas de igualdad de género, violencia y explotación sexual. Con el objeto de avanzar hacia la inclusión y no discriminar en Administración de Justicia, se realizó el Taller de Sensibilización sobre Materia de Género, organizado por el Poder Judicial de Chile y la Corte Suprema de Justicia Argentina. La actividad abordó la legislación en base a los principios generales en materia de género, trata de personas y explotación sexual, además de violencia doméstica. Hoy no es una cuestión facultativa, digamos, hoy es una cuestión obligatoria para los jueces dictar sentencias con perspectiva de género, porque Chile ha firmado convenios internacionales. El taller contó con la participación de jueces, juezas y otros funcionarios de diversas jurisdicciones del Poder Judicial a nivel nacional, quienes valoraron la metodología del taller debido a que les permitió visibilizar las diferencias en materia de género. En realidad casi todos nosotros trabajamos en estos temas, tenemos alguna idea, pero rara vez las podemos poner en común en relación a otros. Creo entonces, por lo tanto, la metodología me parece súper adecuada. Uno dice, yo tengo claro lo que es el género, y la verdad que después de este taller, y nos ha pasado a casi todos, hemos pensado, no, lo que ocurre es que nunca lo visibilicé, y por eso en el fondo permití, o no me cuestioné, que las cosas fueran siempre en género masculino. Los participantes destacaron además la importancia del acceso a la justicia sin discriminación, de manera que los jueces dicten sentencias sin exclusiones por materias de género. El punto es, no es que yo no aplique la pena que debo aplicar, pero debo tener conciencia de la situación del género. Puede que tome la misma decisión, pero no puedo olvidarlo, y eso es lo que me ha quedado desde ayer. Respecto de la violencia doméstica, la experta de la Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal Trasandino sostuvo que es importante reconocer cualquier nivel de agresión, no tan solo la física. En realidad la violencia no ocurre porque a las mujeres les gusta, ocurre en todas las clases sociales, ocurre en todos los niveles de capacitación, y fundamentalmente que la violencia no es solamente física, la violencia puede ser psicológica, puede ser sexual, y es tan devastadora como la violencia física. El taller formó parte de la capacitación que el Poder Judicial propuso a través de la Mesa de Trabajo sobre Perspectiva de Género, la que busca constituirse en una instancia institucional generadora de conocimiento y reflexión en materias de igualdad.